Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos, amigas, familia, quiero contarles que me encuentro en una parte muy fresca, está chumpalando porque cuando salí de casa estaba lloviendo, pero ya ahorita ya se calmó, aquí está dando el sol bastante fuerte, la lluvia es así, por partes cae, por partes no. Aquí me encuentro en Cacerío El Tablón, del municipio de Ocicala, aquí también se le conoce como La Alejandría. He venido, verdad, porque estamos visitando a esta muchacha, a Jennifer Díaz, verdad, que sufrió una tragedia, dijimos que se le quebraron sus dos piernas y hoy ya le mandaron una bendición, así que a eso venimos, acompáñenme en este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chilito. 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 Chilito.